Dímelo Andy, quiero lo que te gustan, baby Po, 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 po Mani Montez, Moncho Chavez, Mayor Jimane Antonio el niño de fuera Dímelo yo Ella quiere que la lleve pa' la disco a vacilar Y yo me pongo celoso cuando se pone a bailar Y la miran to' los hombres y se empiezan a acercar Y como soy Tony Montana yo me pongo a disparar Eh, ratatata, ratatata Se pone mona, con el culito apretado Flow colombiana y camina de lao Pero ella es gitana, sabor a melao Como dice un malmonte, me tiene locao Nosotros viajamos escuchando mambo Donde quieras en el Panamera o en el Lambo Y pa' todo tu sexo tengo a mi combo Y no nos paran ni los jambos Esa gitana me ronea Y yo la quiero para mí Con ella doy la vuelta al mundo La llevo pa' La Habana Y acá vamos en Madrid Esa gitana me ronea Y yo la quiero para mí Con ella doy la vuelta al mundo Me la llevo pa' La Habana Y terminamos en Madrid Antonio el niño de fuego Dime Dime Si vienes conmigo Solo dime Si paso a recogerte Solo dime Y nos escapamos Solo dime Solo dime Eh, ya Me está volviendo loco de la cabeza Guay, eh, ya Ella reluje más que una estrella Guay, eh, ya Ella brilla más que un diamante Guay, eh, ya Guay, eh, ya Guay, eh, ya Guay, eh, ya J'irai où tu iras, gitana Ou t'envoie dans mes bras Une autre fois Je veux plus rentrer Seul le soir Guay, eh, ya Cuando la vellon baila Esta morena Mi me gusta Me mira Se jalea Ay, qué gitánica La quiero hacer mía Mía, mía, mía La quiero hacer mía Mía, mía, mía Bitchelli, 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 lia Bitchelli, 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 lia Bitchelli, 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 lia Esa gitana brilla Y yo la quiero para mí Con ella doy la vuelta La llevo pa' la mano y acabamos pa' ahí Esa gitana me ronea Y yo la quiero pa' mí Con ella doy la vuelta al mundo Me la llevo pa' la mano y terminamos en Madrid Tú sabes más que estoy por ti Y yo sé que tú estás por mí Te gusta cuando te monto la Mercedes Y nos damos vueltas por Madrid Y nos vamos pa' la disco y nos paramos de gastar Se ve que conmigo no le va a faltar de nada Dicen que no llueve pero ella está mojada Y yo saco mi pistola y me pongo a disparar No la ve, no la ve, no la ve Esa gitana me ronea Y yo la quiero pa' mí Con ella doy la vuelta al mundo La llevo pa' la mano y acabamos pa' ahí No la ve, no la ve, no la ve No la ve, no la ve, no la ve No la ve, no la ve